En la sala de un hospital, a las nueve y cuarenta y tres, nació Simón. Es el verano del cincuenta y seis, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar, la misma vaina que tu papá, óyelo bien. Tendrás que ser un gran embarón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó a tu sermón. Vio la forma de caminar, gozaba falda en la isla vial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá, fue a visitarlo sin avisar, vaya querrón. Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola que tal papá, como te va. No me conoce, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace doblado. No se puede corregir a la naturaleza. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace doblado. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace doblado. No se puede corregir a la naturaleza. Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace doblado. Jamás un poco en derecha. Y mientras pasan los años, el viejo se riendo un poco. Ni Monjani le escribía, el viejo estaba furioso. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace doblado. Jamás un poco en derecha. Por fin tuvo noticia, de donde su hijo estaba. Andrés nunca olvidó el día, besa triste y amada. Incluso es el viejo, de donde su hijo estaba, Sin nunca olvidó el pelo, de donde su hijo iba libertad. de una extraña enfermedad, murió Simón. Es el verano del ochenta y seis, al enfermo de la cama nadie lloró. Simón, 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 Simón. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace doblado, la basura fue derecha. Hay que darle compasión, más allá de moraleza, el que se libre es pecado, que tire la primera pieza. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace doblado, la basura fue derecha. Hay que darle compasión, cierto, de vivir amargo recuerdo, en su propio infierno. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace doblado, la basura fue derecha. ¡Suscríbete al canal!